Asesinas 3 es presentado por Nextel Perdón, doctora Capellán Ya vamos para allá con las tres sospechosas Una de ellas es menor de edad Vámonos Vienen a mí tantos recuerdos Que interrumpen mi silencio Van despertando mis instintos Y envenenando sentimientos Era tu vida o la mía No encontré otra salida Que me perdone Dios Por las manos atrás Y no encadenada Tiene cuatro paredes Hoy estoy liberada Aunque todo es oscuro Que el futuro es incierto Solo una plegada describe lo que yo siento Perdóname, señor Tengo que bajar a la portería a ver si ya llegaron los de la luz No quieres que vaya yo, tía No, hija No quiero que quieran hacerse los chistosos contigo ¿Ah, sí? ¿Otra vez te están dando lata? ¿Esos mendigos? No, papá Más les vale, ¿eh? Muy buenos para el chisme Pero nada que ponen la luz Que trabajen Mordidota de lengua la que te has de verdad Cuñada De verdad que estoy buscando trabajo Nada más que no hay nada De verdad que no hay nada Mira, una chamba de oficinista O de mandadero A mí lo que me apasiona Es trabajar al aire libre ¿Ah? Así libre Este baquetón no es tu papá Y tú bien lo sabes, Lupita Y nunca va a encontrar trabajo Ni al aire libre Ni bajo techo Pues no dice que está buscando Buscando, por favor Si se la pasa haciéndose tonto con el periódico ¿Qué? ¿No te diste cuenta cómo te mira? ¿A mí? Sí, a ti Ni modo que a mí Ay, tía Lupita, dime la verdad Nada más te mira ¿O hay algo más? No, pues cómo cree Nomás eso faltaba Ese tal Domingo Ay, Dios mío Yo no sé cómo tu mamá Se vino cargando con él Bueno, para nada Ven Lleva estas cosas al cuarto Córrele Sí, mamá ¿Por qué le estás diciendo Estas cosas a la niña? Yo no vine cargando con Domingo Al contrario Él me está cumpliendo Como hombre que es ¿Qué hombre va a ser, Meche? ¿Nada más porque te embarazó? Ah, ya vas a empezar a echarme en cara a mis cosas Como siempre, ¿verdad? Meche ¿Qué vas a hacer con cuatro hijos? ¿Y otro que viene? Con un marido que no mata ni desata Yo no sé por qué te viniste cargando con él desde Durango ¿Para qué? Para que nos cambie la vida Que hay más chance para todos Para mi chaparrito Para... para mí Y hasta para la Lupita que ya está en edad Meche Chance para los que trabajan Mira nada más cómo vives Ve cómo vivimos Ya lo dijiste tú La Lupe ya está en edad Entonces es hora que se venga a dormir a mi cuarto No, no No, 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 no ¿Cómo crees? No, no, ya no te quiero dar más lata Además ya como quiera que sea Ya nos acomodamos Pues sí Pero encimados Se trata de Domingo, hermana ¿Qué no te das cuenta de los ojos que le echa a tu hija? ¿Domingo? Sí ¿Qué barbaridades estás diciendo en la vida? ¿De qué hablas? ¿Ahora qué carajos traes contra Domingo? Ya no sabes qué inventar De lo amargada que estás Lupita ya no es una niña, Meche A ver, tú ven para acá ¿Qué te traes contra tu papá? Cuéntanos, hija A nosotras sí nos puedes contar, ándale ¿A nosotras? Sí Cuéntame Ya, mamá, no te enojes Ándale, Lupita, cuéntanos Ya no lo muevas, tía Chéate Tranquila Tienes que estar tranquila, Lupita Platicarnos qué fue lo que pasó Lo que te hicieron y lo que hiciste Yo no hice nada Mi viejo es incapaz de hacer algo así Es su papá No, no es su papá Domingo no es su papá, Meche Como si lo fuera, Elvira ¿Sabes qué? Esa escuincla me va a oír en este momento No se vale que esté inventando cosas Deja en paz a la niña, Meche Las cosas te las estoy diciendo yo ¿Ah, sí? ¿Y que tú durmas en el mismo cuarto o qué? No No necesito dormir en el mismo cuarto Hay que ser muy idiota Para no darse cuenta del peligro que corre la niña ¿El peligro? Ahora resulta que Domingo es un peligro Aparte de amargada Estás enferma ¿Eh? Enferma Ay, muere, Meche Mira, suficientes presiones tengo por tenerlos todos aquí Que ya no quiero tener más problemas, Meche Ay, muere No puedo dormir ¿Te sientes mal o qué, Meche? No No es eso Ah Se está moviendo ¿Cómo se va a estar moviendo, baboso? Si tengo un mes Oh, pues yo que voy a saber Ándale, cuéntate a este papacho Domingo ¿Qué? ¿Tú quieres a los niños? Claro que sí Aunque no sean tuyos Como ya vas a empezar ¿Y quién lo mantiene, entonces? Bueno Últimamente Ya vas a echarme otra vez en cara a lo de la chamba Che, ¿qué estamos andando en eso? Te juro por Dios que mañana voy a encontrar algo Te lo juro Me importa eso Pero los quieres Claro que sí Los quiero igual que a Dominguito Y que al que viene aquí ¿Y a Lupita? A Lupita yo creo que Pues más que a todos Cuando veo a Lupita te veo a ti Claro que la quiero Yo no quiero amortificarte, Mechita ¿Pero qué querías que te dijera? ¿Que no quiera a tus hijos? ¿Que no quiera a Lupita? Por favor Parece que lo único que quieres es estar hablando mal de mi Domingo Y verme sola Igual que tú Yo me daría cuenta, fíjate Por algo es mi marido ¿Y Lupita a tu hija? Ay, bueno, sí Pero ya viste que ella no dijo nada De puritito miedo, fíjate ¿Otra vez la burra al trigo? ¿Miedo a qué? Si Domingo es bien cariñoso con todos mis hijos Es más Seguramente le ha de haber hecho algún cariñito a Lupita Y se lo tomó a mal con eso que no lo quiere Y a ti Ya te tomó la medida Así de que allá tú si le haces caso A Legua se le ve, Mechita Que esa niña vive asustada Y si es infeliz Se le ocurre ponerle una mano encima Yo lo mato ¿Estás amenazando a mi Domingo? Porque es como si me amenaceras a mí Ahora resulta que tú y Domingo son la misma cosa, ¿no? Sí, ¿y qué? Pues mira, Meche Cuando a tu marido se le antoje acostarse con tu hija Deténsela tú Para que se quede bien quietecita O métete tú también para que se acuesten los tres Es una puerca Pues prefiero ser puerca que ciega, Mercedes Ya se volvieron a pelear por mi culpa, ¿verdad? Mírete allá, por favor, ya le dije Por favor, ¿qué estás haciendo aquí, Guadalupe? Pues es que yo nomás le estaba ayudando a mi tía ¿Ah, sí? ¿Y a mí quién me va a ayudar con tus hermanos? Vete para la casa, córrele Oye, Meche ¡Contigo no estoy hablando! ¡Obedéceme! Meche ¿Y qué has pensado de lo que te dije? De que la niña se venga a dormir a mi cuarto No Lupita se va a quedar a dormir en su casa Pero aquí tengo espacio, Meche No, dale, mami ¡Shh! Mira, Elvira Tú estás muy buena para amenazar Pero óyeme una cosa Tú te vuelves a meter con mi marido Y no te la vas a acabar Pero entiéndeme, Che Que tú seas una solterona no es mi problema Búscate un hombre Si eso es lo que necesitas, por Dios ¿Para qué? ¿Para que me vaya como a ti? No, gracias, hermanita Pues mejor haber tenido varios hombres Que ser una Que dada Lupita Gamboa Tranquila, Lupita Todo está bien Yo no creo que seas culpable de nada ¿Estoy en la cárcel? No, esto no es una cárcel Esto es una oficina Pero tienes que confiar Tienes que contarme todo lo que te pasó Tranquila ¿Dónde vas? Me están tronando las tripas Voy a hacerme algo en cenar ¡Que! No, no, no es una cárcel ¿Dónde vas? No, 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 no No, 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 no Todo está bien No, 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 no No, no, no Ayúdame ¡Ayúdame! No, no. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que me asustaste? Estoy tapando a los niños. ¿Pero por qué te tardaste tanto? Pues porque fui a ver si había algo para tragar, pero pues nada más hay frijoles. Oye, ¿por qué te asustaste o qué? Te tardaste mucho, chaparrito. ¿Cuándo vas a hacer que baile el muñeco? Qué bueno eres. Niños, miren lo que les traje. A ver, chaparra, agarra. Ya sé, ya sé que no te gusta que les dé dulces, pero para eso soy su tía. Yo los macribo y tú los evocas. Y mira, perdóname, por favor. ¿Y ahora por qué? Pues por lo que te dije el otro día. Ay, siempre que te enojas me sales con lo mismo. Hermana asaltada, hermana quedada. De veras, perdóname. No, la verdad no peca, pero incomoda. Además, sí es cierto, fíjate. Soy una quedadona, pero por tu culpa. Ay, ¿por qué por mi culpa? Pues por Hugo. Por si no te acuerdas, Hugo era mi novio. Y tú te lo echaste. Bueno, me lo echó una vez nada más porque me gustaba. Y luego él ya prefirió quedarse contigo. Pues sí, pero mientras nacía Lupita. Porque después ya ni lo volví a ver. Pues bueno, nada más te aclaro. Que esa cosa que traes ahora no me gusta ni tantito. ¿Qué te enojaste? ¿Por qué te cae mal, Domingo? ¿Qué traes? No, Meche, no es que me caiga mal. Latiqué con Ceci, la doctora, la del 22. Y me dijo que... ¿Qué andas platicando con esa vieja de mis cosas? ¿Qué le tienes que andar diciendo a las vecinas? ¿O que me pase? ¿O me deje de pasar? Ahí está la cosa, Meche. Lo único que me dijo es que ya vio a la Lupita y ya vio que es una adolescente. Debemos de cuidar la hermana. Yo te voy a decir lo que vio. Vio a mí Domingo y se le antojó. Y es enfermera, no doctora. Ay, mira. Sería el sereno de sus antojos, pues yo qué sé. Ya deja de meterte en lo que no te importa. Me meto porque me importa, Meche. Mira, Elvira. Domingo es un buen hombre y quiere a los niños como si fueran de él. Sigan diciendo esas tonterías, Guadalupe. Y tú y te revienten los cinco cachetadas, ¿oíste? Ese sería un buen remedio. A ver si yo no pongo el remedio primero que tú. ¿De verdad cree que le puso un remedio a las cosas? Por lo menos hice algo. Desgraciadamente, su decisión no fue la mejor. Pues si fue buena o no. Lo que sí es que me tardé. Hola, Lupita. Hola. Lupita. ¿Te están molestando? Sálganse pa' la calle. Pónganse a chambear o algo, órale. Chá, vámonos tú. Vámonos. Te estaban molestando, ¿verdad? No, Domingo. ¿Cómo Domingo? Papá. Papá. Sí, papá. Mira. Mírame. Si alguien te molesta, para eso estoy yo. ¿Está bien? Sí. Pero me lo dices. ¿Te ayudo? No, gracias. Le dije a Guadalupe que me ayudara, pero quién sabe dónde se metió. Ah, está allá abajo. Estaba riendo el patio. ¿Ah, sí? ¿Ahora ya trabaja para ti o qué? No, 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 Meche. Ella se ofreció. Y preferible que haga algo, que se quede ahí sentadota, viendo pa' todas partes. A mí se me hace que esa niña anda rara. Se me hace que está enferma. ¿Enferma? Ajá. ¿Estás bien, Lupita? Sí, mamá. Sí. Oye, Lupita, ¿eso qué anda diciendo tu tía Elvira lo de...? Yo no he dicho nada. Sé que en este punto es difícil distinguir lo que está bien o lo que está mal, Lupita. Pero es muy importante que aclares tus ideas y me digas con tus palabras qué fue lo que pasó. ¿Sabes por qué estás aquí? Antes que nada, tienes que saber que aquí estás segura. necesito que acomodes tus recuerdos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Bueno, pero si estuviera pasando algo me lo dirías, ¿no? Porque Domingo es un buen hombre. Ya ves que hasta cariñoso es. ¿No habrás pensado una cosa por otra? Bueno, ya, 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 ya. Vente, vamos, ayúdame. Lo hizo muy bien, teniente. Ganaste su confianza. Si tomáramos la evidencia del médico legista, es tan delgada la línea. El obstetra está haciendo lo suyo y le pedí que me enviara los resultados. Yo misma voy a elaborar el informe. Mira, cuñada. Elvira, mira. Solicitan costureras. Ay, ya se durmieron todos los niños. Hasta Lupita se durmió. Estaba sentido muy mal todo el día. Te digo que esa niña anda medio rara. Pues sí, pero yo soy la que estoy bien cansada. Pues es que también andas para arriba y para abajo. Ya te lo hagas y se te sale el chamaco, ¿eh? ¿Y cómo sabes que eres niño? Yo lo sé todo. Además, pido otro machito, ¿eh? Contigo tenemos suficiente, ¿no? Ahora, pues. ¿Sabes? A ti te hace falta alineación y balanceo. ¿Qué, Domingo? ¿Te estás ofreciendo o qué? ¿Me estás tirando los perros? ¿Me estás tirando los perros? ¿Ahí? Por lo visto, soy la única que te falta, Domingo. Shh, ya, por favor, Elvira. Uy, ahora sí andas bien filosa, ¿eh? Bien filosa. Yo me las tomo y a ti se te suben. A mí no se me ha subido nada, Domingo. Ni nadie. Ay, ya, chaparrito, por favor. Ya, chaparrito, pues ella. Mantenido. Mantenido. Porque me vas a comer frijoles. Au. Aparte de encajoso, rabo verde. ¿Rabo verde? Sí. Rabo verde. ¡Gracias! Lupita. ¿Qué tienes, herrón? Ay... 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 Mi amor ¿Nos vas a ir a ver la chamba esa de plomería? No, ¿por qué? ¿Qué tienes, chaparrito? ¿Qué te importa, carajo? Ay, bueno Yo nada más te estoy preguntando Nada, hombre, los figores que me cayeron mal Tu hermana por eso está quedada Que no sabe cocinar ¿Otra vez? Ya, déjense de estar peleando, por favor, Domingo Lo que pasa es que va a andar en sus días Bueno, si es que todavía le baja Sí, es que le baja Ay, Domingo Señora, buenas tardes Buenas tardes Disculpe, ¿aquí vive el señor Domingo Martínez? Soy yo ¿Para qué soy bueno? Tenemos una orden de presentación para el señor Martínez ¿Presentación? Pues, ¿a quién me van a presentar o qué? Nos tiene que acompañar a la delegación, señor Martínez Es cosa de tu hermana, ¿eh? Ahora, ¿qué me inventó? Déjelo Pero, ¿qué me inventó, eh? Esto es mala, ¿eh? Por favor ¡Elvira! ¡Elvira! A ver, jefe La verdad yo creo que No estarán queriendo ir para otra persona No te pasa nada No, no, no Yo creo que se me está No te están confundiendo con otro, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¿Qué estás haciendo, imbécil? ¡Ella tiene la culpa! ¡Ella tiene la culpa de todo! ¿Y tú, desgraciada? ¿Tú me quiste la denuncia? ¡Ya! 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 ¡Dile, estúpida, ándale! ¡Ella es la que estoy inventando, ¿verdad? ¿Cómo te van a decir eso? ¡No seas estúpida! ¡Que la digas! ¡Dile que Domingo no te hizo nada! No Domingo no me hizo nada ¿Ves? ¡Ahorita mismo te vas y quitas esa denuncia, idiota! ¡Pía! 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde más? ¿A sacar a tu papá de la cárcel? ¡A ver si no me refunden a mí por andar inventando cosas que no son! Pero eso sí, Lupita, en cuanto lo saque del bote, se me van a largar todos a vivir a otra parte. Perdóname, tía, por favor. No, Lupita. A mí no me pidas perdón. A mí que no me digas nada. Es... Es que él no me hizo nada. ¡Grandísimo idiota! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Y no llores, carajo! ¡Ahora hasta la cárcel me van a meter por tu culpa! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Ese tipo... se merecía lo que le pasó. No era nada. No era nadie. Perdón, señora, ¿de qué se ríe? ¿Ahorita? Pues, ya, de todo. A ver, Lupita, te voy a pedir que te recargues y te quites la ropa interior, por favor. Entonces dice que su papá abusa de la niña. No, no es su papá. Es su padrastro. ¿Usted es su mamá? No, es mi tía. A ver, Lupita, sé que esto no es bonito, pero hay que hacerlo. ¿Y desde hace cuánto tiempo dices que te viola tu papá? Contesta, hija. Tres años. ¿Cuánto? Tres años. Sí. Aquí están mis resultados, doctor. Gracias. ¿Sí sabe que la niña está embarazada? Miren, lo que tengo aquí es un asesinato. Tres implicadas. Una de ellas es menor. Y, además, es su sobrina. Su sobrina, que a los 16 años, tiene que tomar la decisión de hacerse un degrado. ¿A usted le parece que podemos seguirle dando vuelta a las cosas? Meche. Siéntate. Yo creí que no ibas a venir. No sabes la porquería que van aquí, déjame ver. ¿Ya pusiste chilito? Ya llevo diez y medio aquí. ¿Y qué? No me han dicho nada. La babosa de tu hermana no ha quitado la demanda, ¿verdad? Elvira se trajo a Lupita aquí para que le hagan unos estudios. ¿Estudios de qué? Está embarazada. ¿De quién o qué? Lupita está embarazada. Y es una niña igual que yo cuando la tuve. ¿Cómo fue o qué? No sé, no sé, pero... El caso está en que, pues, como es menor de edad mientras hacen las investigaciones, pues... ¿Qué? ¿Las averiguan qué? ¿Yo me voy a quedar aquí entambado? No, pero... ¡Madres, ni madres! Chaparrito. Ante, me sales ahorita. Arreglar este relajo, ¿eh? Esto es que empezó tu hermana. Sí, muy niña, muy niña. Sí, se anda ahí paseando, enseñando sus... Pero ya se dio su revolcón, ¿verdad? Yo sé con quién es. Con los médicos babos de la vecindad. ¡Pues si yo la veía! No te estás fijando en Lupita, ¿verdad? Yo no me ando fijando. Es a la virgencita si me estás diciendo la verdad. Aquí. Leche. Yo le creí. Yo le creí, doctora. ¿A qué le tenía miedo? ¿A quedarse sola al abandono? Yo no quiero ofenderla. Pero son muchos los casos como el suyo. Es... Es una niña. Dejó de serlo violentamente y bajo amenaza. Las víctimas a esa edad nunca acaban de entender el porqué de los abusos que se cometen en su contra. Jamás. Bien contentas de estar, ¿verdad? Entre que salen los resultados o no, papá sigue en la cárcel. Ven acá. ¿Con cuál de esos vaguitos te metiste? Eso me decía Domingo. Que no me ibas a creer. Pero mi tía me dijo que... ¡Estúpida! ¿Ustedes a la casa? ¡Córrale! Que Lupita haya salido con su chistecito. No es culpa de mi Domingo, ¿eh? ¡Contéstame! Tú nunca has dudado de todo. ¡Ay, pues claro que no! Por eso es mi marido. Mira cómo son las cosas. Y Lupita es tu hija. Pero tienes razón, Neche. Tampoco se puede estar dudando todo el tiempo de la gente que uno quiere. Gracias a Dios, ahora con esos exámenes que ordenó el Ministerio Público, vas a salir de dudas. Y ya no hay vuelta de hoja. ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡No puedo creerlo! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Yo lo he visto. Me ha faltado porque a mí. ¡¿Por qué a mí?! ¡¿Por qué a mí?! ¡¿Por qué?! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. Perdóname, mi niña, por favor. Por favor. ¿Qué voy a hacer, mira? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi chiquita, mi chiquita, mi bebé. ¡Está pobrecita, pobrecita, mi niña! ¿Tu comida, chaparrito? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tan frías. ¿Por qué tardaste tanto? Diez días sin aparecerte por acá. Me he sentido un poco mal. ¿Mi bebé está bien? Sí. Pues qué bueno. Porque yo no. ¿Ya hablaste con gente de aquí? ¿Ya viste la manera de que me saquen? Come. Tama. Si estás cocinando es porque ya te sientes mejorcita. A ver, pruebo. No, no, no. No seas bruta. ¿No comes bien aquí? Pues porque ya. ¿Y? ¿Y qué? Con la que hablé fue con Lupita. ¿Está rico el mole? Es de acto pan. Ah. ¿Y no te interesa saber que hablé con Lupita? Ay. Ya te interesabas, Lupita. ¿Eh? ¿Te vas a dejar como siempre te dejas? Ay. 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 Ay, ay, ay. 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 Ay, 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 ay. Tienes que ser un perro. Un animal. Para haberle hecho eso a una niña durante tanto tiempo y a los 14 años. A ver, chiquita. Yo no sé por qué estás enojada, pero que yo no le hice nada. Te lo jugué con la Virgen. ¿Sabes qué les hacen a los violadores en la cárcel? No sabes. No, 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 no. Come. Tráigatelo. Son mentiras. Mentiras y empezadas por Elvira. ¿Eh? Realmente, ¿quieres que te diga la verdad? Te la voy a decir aunque te cale. La piruja de tu hija se me ofrecía. Piruja igual que tú, igual que la mamá. ¿Y sabes por qué? Porque la sangre llama. ¿Eh? Piruja la hija, piruja la madre. Ya se te olvidó cómo eras conmigo. Ya me voy. No. Meche, Meche, estoy jugando. Me cae que estoy jugando. Lo que pasa, estoy nervioso. Meche, ¿los traigo aquí? No me quiero pasar el resto de mi vida en la cárcel. O dime, ¿tú vas a dejar que me pudra aquí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No te vas a pudrir aquí. No te vas a pudrir aquí. Ay... Te dije... ¿Qué me está pasando? ¿Cómo se iba a pudrir? Yo no lo hubiera permitido. Se miró como una rata. Este desgraciado no se merecía morir de otra manera. ¡Soy la que siempre se entregó al amor! La que ha sufrido sin una razón. ¿Quién predicó sin una bendición? Un alba perdida. Perdida. Perdida.